Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Bueno, vamos a arrancar con la teórica que corresponde a la serie 8, que va a consistir, y va a constar en dos clases. La clase 1 vamos a ver las propiedades parciales molares, que la vamos a ver hoy, que son las propiedades parciales molares, y vamos a determinar experimentalmente esas propiedades parciales molares, y vamos a ver entalpías de disolución integrales y diferenciales, y vamos a ver sistemas no ideales, lo vamos a introducir en lo que son las funciones termodinámicas de exceso. Bueno, recordando un poquito lo que venimos viendo hasta ahora, habíamos visto que para un sistema de una sola fase, en el cual la composición puede cambiar, pero su estado termodinámico se va a definir en función de las variables temperatura-presión y el número de moles de los componentes presentes. Y expresábamos de esta manera, que la energía libre de Gibbs va a ser función de TP y el número de moles. Entonces, si yo considero un cambio en ese sistema, que me va a cambiar la energía libre de Gibbs, y ese cambio lo voy a poder expresar de esta manera, haciendo cómo va a cambiar la energía con la temperatura, AP y el número de moles constantes, por diferencial T, el cambio de la energía de Gibbs con la presión a T y el número de moles constantes, y la suma de la variación de la energía libre de Gibbs con el número de moles de uno de los componentes, ATP y el resto del número de moles de los componentes constantes, y así para cada uno de los componentes. Y ahí hemos definido que esta variación de la energía de Gibbs con el número de moles de un componente, por definición la vamos a llamar potencial químico del componente I. Que sería lo mismo que la energía libre de Gibbs parcial molar, porque ahora ya vamos a introducir en este concepto de parcial molar. Energía libre de Gibbs parcial molar. Parcial porque es respecto a uno de los componentes de varios que puede haber en el sistema. Y molar porque, bueno, es respecto al número de moles de ese componente. Entonces, ¿qué, por definición, qué es una propiedad parcial molar? Vale para cualquier función termodinámica y siempre es esto, digamos. Una propiedad parcial molar es la derivada parcial de cualquier función de estado extensiva, por ejemplo, en este caso, en la energía de Gibbs, la derivada de G, o de H, o de S, o del volumen. Con respecto a los moles de un componente, manteniendo la temperatura, la presión y el número de moles del resto de los componentes constante. Es una definición, yo cuando hablo de una energía libre de Gibbs parcial molar, es derivar la energía de Gibbs respecto de uno de los componentes ATP y el número del resto de los componentes constantes, de moles. En este caso, la energía libre de Gibbs parcial molar es el potencial químico del componente I. Es parcial porque es de uno de los componentes. No estoy derivando respecto al número de moles totales. Entonces, las propiedades parciales molares van a indicar cómo varía una función de estado con la composición. En este caso, cómo varía la energía libre de Gibbs con la composición. Acá yo quiero que les quede bien claro que es una definición. Si cualquier propiedad parcial molar es la derivada de esa propiedad respecto al número de moles de ese componente que me interesa. Entonces, si uno graficara, en este caso, la energía libre de Gibbs en función del número de moles de uno de los componentes, en este caso el componente A, que tengamos una mezcla binaria A y B, esto supónganse que tiene este comportamiento, es decir, tengo una mezcla donde no tengo nada de A y le voy agregando de a poco una determinada cantidad de A a esa mezcla A y B. Al agregarle una determinada cantidad de A, voy teniendo diferentes mezclas. A cada una de las mezclas va a tener un valor de G. Entonces va a ser un puntito en esta curva que se va a dar acá negrita. ¿Estamos de acuerdo que la pendiente, por ejemplo, en este punto, en este punto de concentración de cantidad A agregada, es la derivada de G, porque la pendiente en un punto va a ser delta I sobre delta X, o es la derivada de una función, la derivada de la función G respecto del número de moles de A, es la pendiente de esta recta, es la tangente de ese punto. Eso lo ven todos, o todas, porque somos creo que todas. Bueno, entonces eso es esto, es esta propiedad parcial molar, en este caso sería el potencial químico, porque es derivada de G respecto del número de moles de I, en este caso de A. Lo mismo en este punto, cuando la cantidad de agregada de A es B, si yo trazo la recta tangente a la pendiente, hago la tangente en ese punto donde me interesa la mezcla que tengo, yo en este punto, si yo hago la recta tangente y saco la pendiente de esa recta tangente, voy a sacar el potencial químico de esa mezcla, con esa concentración B, o con esta cantidad de moles B. Si yo tuviera la expresión de la ecuación de esta recta, de esta, perdón, esta curva, yo derivo esa curva respecto del número de moles, y la evalúo en el valor de este B, entonces voy a tener el potencial químico de esta sustancia B en esa concentración, de esta sustancia A, perdón, en esa concentración B. ¿Se entendió? Bien. Entonces, las propiedades parciales molares son la tangente a la curva que describe cómo depende una función de estado, en este caso G, con el número de moles de uno de los componentes de la mezcla. Y voy a poder definir, como decíamos, propiedades parciales molares de todas las variables extensivas, como el volumen, la energía interna, la entalpía, entropía, G y A. Bueno, vamos a ver ahora bastante ejemplificado en lo que es el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen es algo más fácil de ver que de visualizar en nuestra cabeza, de imaginarnos para poder entender el tema, ¿no? Entonces, supongamos que el volumen, considerando el volumen, el volumen va a ser función de la temperatura de la presión y del número de componentes del sistema, ¿no? Entonces, lo mismo que escribimos para la energía de Gibbs, vamos a escribir para el volumen. Entonces tenemos que la variación del volumen, digamos, un cambio en alguna de las variables del volumen, me va a cambiar el volumen y lo voy a poder escribir de esta manera, ¿no? Como la variación del volumen respecto de un cambio de la temperatura, P y el número de moles constante, por la variación con la presión, y la variación del volumen respecto de cada uno de los componentes, ¿sí? Es decir, la derivada del volumen respecto del número de moles del componente 1, ATP y el resto de los componentes constantes. Y así, para cada uno de los componentes que tenga el sistema. Bueno, acá simplemente indica que NI son los valores que permanecen constantes y cuando digo así, distinto de J, distinto de I, son los números de moles que pertenecen constantes de todos los componentes menos I. Entonces, si uno observa lo que es la definición de propiedad parcial molar y B, estos recuadros que tenemos acá en la sumatoria de la expresión, ¿qué vemos? Que tenemos la derivada de B respecto del número de moles de uno de los componentes. Esa es una propiedad parcial molar y en este caso es el volumen parcial molar del componente I, por ejemplo, ¿no? Del 1, ¿sí? Y lo denominamos así, ¿no? Es el volumen molar parcial porque es del componente I como la derivada del volumen total respecto del número de moles de I a T, P y el resto del número de los componentes constantes, ¿sí? Entonces, en la expresión esta primera de acá arriba, reemplazando, me queda que, bueno, tengo la variación con la temperatura, con la presión, y la sumatoria de VI por DNI. Por ejemplo, si tengo dos componentes A y B, va a ser el volumen de A por el diferencial del número de moles de A más el volumen de B por el diferencial del número de moles de B. Ahora, ¿qué vendrían a ser estos VI? Yo estoy haciendo una mezcla de A y B, es como, por un lado, antes de mezclar, yo tengo A y B puros, ¿sí? Cuando los mezclo, voy a tener A y B en solución. Van a representar el volumen que estaría ocupando en esa mezcla cada uno de los componentes. Es como si yo pudiera tener una visión microscópica y pueda separar y decir, bueno, de todo este volumen que tengo de mezcla, voy a separar una parte y otra parte, y esto va a representar al volumen que representa en la mezcla el componente A, y este va a ser el volumen que representa en la mezcla el componente B. Dónde va a ser el volumen molar parcial de A y el volumen molar parcial de B, cada uno de ellos, ¿sí se entiende? Es como que yo miro adentro de la mezcla y digo, bueno, en todo el volumen total que tiene esa mezcla, ¿cuánto representa A y cuánto representa B? Eso es lo que representaría el volumen molar parcial. Ahora, ¿es igual al volumen que ocupaba cada componente puro antes de mezclarse? ¿Ustedes qué piensan? Depende si se comportan como asesiales. Claro, o como solución, claro, como una solución ideal, es decir, si no va a haber interacción entre ellos que me va a modificar después el volumen de la solución ideal, el volumen de los componentes puros sumados me va a dar el volumen total de la mezcla, ¿sí? Y va a ser positivo ese volumen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la solución y bueno, no siempre va a ser positivo el volumen porque puede haber contracciones, entonces puede haber que ese cambio de volumen por el agregado del otro como que se contraiga el volumen y haga que sea negativo, ¿sí? Entonces, en el caso de las soluciones no van a ser iguales o no siempre van a ser iguales a los componentes puros, ¿sí? A los volúmenes de los componentes puros. Bueno, y lo que, como es el cociente de dos variables extensivas, es una propiedad intensiva, lo mismo que el potencial químico, ¿no? Es lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces vamos a visualizar un poquito mejor esto de lo que estamos hablando. trabajando con el volumen parcial molar o molar parcial, sí, porque es más fácil de ver. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un sistema, ¿no? que tiene un determinado volumen está a una determinada temperatura y presión y esto está a temperatura constante. Y le agrego una cantidad y ahí tengo muchos componentes. Le agrego un poquito de uno de los componentes. Entonces, esa cantidad que yo agregue del componente me va a producir una variación en ese componente, ¿no? Y en el volumen total. Entonces, el volumen total luego del agregado de ese componente va a ser el volumen que tenía antes más una variación de ese volumen que se produjo por el agregado de ese componente. Esa variación del volumen, si yo agrego el componente J, va a ser el volumen molar parcial de J. Es la variación del volumen total respecto del cambio de el número de moles de J. Nuevamente, ¿no? Si yo tengo en las hojas que ustedes tienen impresionante que yo subí esta formulita no estaba. La agregué después para que quede mejor explicada, pero no hice gran cambio en las hojas para que bueno, lo van a ver, pero bueno, yo lo agregué para que lo tengan presente. Entonces, si yo tuviera la función, digamos, tengo el volumen total de una mezcla, tengo, por ejemplo, el componente I, solo, y eso tiene este volumen que estaría acá cortando al eje. le empiezo a agregar distintas fracciones de J. Entonces, le agrego, no sé, esta fracción acá, y mido el volumen total de la mezcla, y tiene este volumen. Le agrego A cantidades de J, y mido este punto de acá. Le agrego B cantidades de J, y mido, bueno, y así voy armando esa curva, tengo esa curva. Si yo quisiera saber, para esta mezcla, donde tengo determinada cantidad de I, y determinada cantidad de J, es una mezcla de todas las que puede haber en este gráfico, y quiero saber en esa mezcla cuánto ocupa, digamos, ¿cuánto es el volumen total de la mezcla? ¿Cómo lo sé? Si yo tuviera esa mezcla, y teniendo ese dato ahí. ¿Qué tengo graficado ahí en el eje de las I? Las ordenadas. El volumen. Claro, entonces si yo tengo esta mezcla de acá, y quiero saber el volumen total que ocupa esa mezcla, directamente me voy al gráfico, y digo, bueno, el volumen total que ocupa esa mezcla es este de acá. ¿Sí? En ese punto. Ahora, si yo quiero saber cuál va a ser el volumen parcial molar del componente J en esa mezcla, ¿sí? ¿Qué hago? Tengo que derivar, es la derivada de la función B, ¿sí? Que es esta función, respecto del número de moles de J. Entonces, o calculo la derivada si yo tuviera la expresión de la curva, o directamente ¿qué hago? Trazo la recta tangente, ¿sí? Al punto donde me interesa que sería este de acá. Bueno, ahí está como medio difícil. Trato esa recta tangente y calculo la pendiente de esa recta tangente y me va a dar el volumen que ocupa J en esa mezcla, porque es el volumen parcial molar de J. ¿Sí? Después, haciendo diferencia con el volumen total y ahora vamos a seguir viendo, puedo calcular cuánto ocuparía el otro componente en esa mezcla si fuera una mezcla binaria, ¿sí? Bueno, lo mismo pasaría acá si yo quiero calcular el volumen de J cuando tengo esta cantidad de J agregada acá en esta mezcla, ¿sí? Fíjense que esta pendiente es positiva. Me está diciendo que el volumen de J en esa mezcla va a ser positivo. Esta pendiente es negativa. Entonces, ahí se dan cuenta que no, si yo agregué determinada cantidad de volumen de J a esa mezcla, ese volumen que agregué es positivo cuando J estaba puro, pero cuando tengo la mezcla parece ser que ahí hay un tipo de interacciones que hace que cuando agrego ese J en la mezcla cae el volumen total. Entonces, como que el J el volumen de J estaría como restando al volumen total. Entonces, tendría un volumen negativo. ¿Sí? Pero eso porque están, porque tienen que ver las interacciones que tiene J con I en esa mezcla. ¿Sí? Bueno, el volumen total luego de mezclar los componentes que forman una solución generalmente no es la suma de los volúmenes de los componentes separados, ¿no? Lo que estamos diciendo. Si yo tengo A y B, el volumen total no va a ser la suma de volumen de A puro más B puro. Bueno, y lo que vamos a demostrar es que en este caso yo el volumen total de esta mezcla la voy a poder escribir como el número de moles del componente A que está en la mezcla por el volumen parcial molar del componente A en la mezcla, más el número de moles de B por el volumen parcial molar de B en la mezcla, ¿sí? Y en general si yo tuviera acá porque es una mezcla binaria, pero si tuviera muchos esto sería el volumen total de esa solución sería la sumatoria del Ni por Bi, ¿no? Para cada uno. Si tengo C, Na, digamos acá sería Na por Ba más NB por BB más NC por BC y así todos los componentes que tenga. Este B que es el volumen total es este volumen que tengo acá graficado, ¿no? Que es la suma de los dos, ¿sí? Considera los dos componentes. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces supongamos que tenemos una mezcla de agua y etanol, ¿sí? Acá tenemos el grafiquito donde tenemos graficado el volumen total y tenemos graficado el volumen de etanol o el volumen de agua. Entonces, lo que se observa experimentalmente es que si yo tengo un determinado volumen de etanol y le agrego un mol de agua pura, el volumen aumenta en 18 mililitros. Después, si agrego un mol de agua sobre un volumen grande de etanol, el volumen aumenta solamente 14 mililitros. Y si yo tengo una mezcla de 50 y 50 de etanol, que lo vemos acá en el gráfico, acá tengo 50 de etanol y 50 de agua, el volumen total de esa mezcla no es 100, sino que es 96,5, más o menos está por acá. ¿Qué quiere decir? Que esto me está demostrando, experimentalmente, que si yo pongo 50 mililitros de agua y 50 mililitros de etanol no me va a dar 100 la suma. Entonces, quiere decir que ahí hay una interacción entre el agua y el etanol que hace que ese volumen se contraiga y ocupe menos volumen. Bueno, la diferencia existe porque el volumen de las moléculas de agua va a depender de lo que los rodea. Si hay mucho etanol, el empaquetamiento y las interacciones de las moléculas de agua con las de etanol son distintas que con las de agua. Agua con agua no es lo mismo que agua y etanol. Acá, perdón, lo primero que dije es que si yo agrego un mililitro de agua pura a un volumen de agua, si yo tengo agua pura y le agrego un mol de agua pura va a aumentar en 18 porque es lo que ocupa el volumen que ocupa un mol de agua pura. Pero si ese mol se lo agrego a un volumen grande de etanol en vez de aumentar 18 aumenta 14 el volumen. Porque esto quiere decir que si yo, digamos, yo acá estoy agregando agua a agua, ahí perdón, entonces las interacciones entre agua y agua son las mismas. Ahora, si le agrego agua a etanol ya no es lo mismo. Y acá tenemos un gráfico donde tenemos el volumen parcial molar del agua en una mezcla de etanol agua. En este caso el celestito representaría el volumen molar parcial del agua. Es distinto al gráfico anterior donde veíamos el volumen total. Acá estamos viendo el volumen parcial del agua de esa mezcla. Y estamos viendo el volumen en el negrito que está representado por este eje es el volumen parcial molar del etanol en la mezcla. Entonces, ¿qué se observa acá en este gráfico? Esto está en función de la fracción de etanol. Que si no tengo etanol, digamos, el agua, tengo el volumen molar del agua pura. Empiezo a agregar etanol, y el volumen de etanol en esa mezcla que se tiene pura, que se tiene con agua, empieza como a disminuir el volumen parcial molar. Y el del agua aumenta. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Hay una relación entre los dos volúmenes parciales molares. Si yo quisiera averiguar cuál es el volumen total de una mezcla que tiene 0,2 de fracción molar de etanol y 0,8 de agua, porque es lo que faltaría, uno directamente tendría que sumar el volumen parcial molar en este punto y en este punto multiplicado por el número de moles que hay en cada uno de ellos. Y me estaría dando el volumen total. Perdónen que voy a conectarme que se me está agarrando la batería. Vamos. Entonces, vamos, lo que muestra el gráfico es que las variaciones de volúmenes parciales de los componentes en la solución son complementarias. Cuando aumenta el volumen de uno disminuye el del otro. Están interrelacionados. Entonces, vamos a demostrar que eso que dijimos, que el volumen de una solución lo puedo escribir como la sumatoria del número de moles de cada componente por su volumen parcial molar que ocupa ese componente en esa mezcla. supongamos que tenemos una función volumen que es el número de moles por una función que va a depender de la temperatura de la presión y la fracción molar de los componentes. Esa función es una función que va a describir la relación entre el volumen de una solución y n. Es como que me va a decir bueno, el volumen de la solución es n por una función que depende de esas variables. Bueno, vamos a ver quién es esa función. Entonces, a temperatura y presión constantes y composición de solución monofásica constante, es decir, que dentro de cada fase la composición se mantiene constante pero sí puede variar entre fase y fase si yo tuviera más de una fase. Entonces, a T y P y composición constante la variación del volumen lo voy a poder escribir como esa función por la diferencial n, uno diferencia acá. Entonces, también sabemos que a T y P constantes tenemos esta expresión, esta expresión salía, el diferencial B es igual a la sumatoria de los volúmenes molales parciales por DNI, que esto salía de acá, de esta expresión. Si T y P son constantes, la variación del volumen es igual a la sumatoria de BI por DNI, lo que vimos antes. bueno, entonces, vamos a, a ver, ahí está, seguimos, entonces la variación de I es BI por DNI. Si yo ahora trabajo con, voy a asociar con las fracciones molares, ¿no? Entonces tengo acá el diferencial de NI, NI lo puedo escribir como la fracción molar de I por N, ¿no? Sí, reemplazo ahí adentro. Haciendo la diferencial acá adentro, ¿qué me queda? La sumatoria de BI por N por diferencial X más la sumatoria de BI por X diferencial N, ¿no? es derivar ese producto. Bueno, si la composición en total no es constante, ¿sí? Perdón, es constante, entonces las fracciones molares no van a variar, ¿sí? Entonces, esta expresión sería cero y me queda que la variación del volumen es igual a la sumatoria de BI X y DNI, ¿no? Se mediría este término. Entonces, si uno compara esta variación del volumen con esta que estamos con esta función que nos inventamos para describir la relación del volumen con el número de moles y compara, puede deducir que esta función, ¿sí? es igual a esta sumatoria. Entonces me queda que es la función es la sumatoria del volumen parcial molar por XI. Entonces, si uno reemplaza, ¿no? ya sé quién es esta función y la reemplazo acá arriba donde dice que el volumen total es N por esa función, al reemplazarla el volumen total es N por la sumatoria de BI XI. Ahora, si N lo distribuyo a cada término de la sumatoria, N por XI me da NI, ¿sí? Entonces ahí llegué a que el volumen total lo puedo escribir como la sumatoria del número de moles de cada componente por su volumen moral parcial, que era lo que queríamos llegar al inicio. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Quizás es como mucha cuentita, pero bueno, espero, digamos, que con el volumen lo vean un poco mejor esto de que estoy mirando como adentro de la mezcla y veo como cuánto ocupa cada uno y que lo puedan como asociar después a la energía libre y bueno, las demás propiedades. Entonces, el volumen lo puedo escribir como el número de moles por la sumatoria del número de moles por el volumen molar parcial de cada componente y esa función que era XI por BI es el volumen molar medio de la solución. Bueno, de la misma manera entonces que dijimos que trabajábamos con el volumen para que sea más fácil de entender, yo puedo llevar a calcular la, por ejemplo, la energía libre de Gibbs de una mezcla como la sumatoria de XI por la energía libre de Gibbs molar parcial de cada componente. Lo mismo la energía de Henholz, la entalpía, la energía libre bueno, la entropía, CP, cualquier propiedad, CP, CB, ¿sí? Como la propiedad parcial molar por la fracción molar de cada componente. M es una generalización, ¿no? Es donde esta M puede ser cualquiera de estas que están acá arriba. Entonces, la propiedad total de esa solución molar la puedo escribir como la suma de la fracción molar de un componente por su propiedad parcial molar. Es decir, cada componente va a aportar a la propiedad total del sistema. Es decir, cada componente va a aportar a la energía libre total molar de un sistema que tengo de varios componentes. Lo mismo para las demás propiedades. Bueno, y en general para todas las funciones de estado se verifica que se puede calcular como suma de las correspondientes propiedades parciales molares calculadas a la T y P y en las cuales se preparó la solución y a la composición que tiene. Veamos. Acá en lo anterior esto que vimos era como está expresada en fracciones molares es molar. Pero si yo acá esta X y lo escribo como ni sobre n total g molar es g sobre n total las n se me van y me queda el ni adentro. Entonces se me va el molar. El volumen total no molar digamos el volumen total esa sería una propiedad extensiva es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente por su volumen parcial molar. O es igual al número de moles totales por el volumen total molar de la solución. Ir de un lado a otro es como cambiar de unidad es decir saco fracción molar y paso a número de moles o escribo qué es la fracción molar y acomodo la ecuación y me quedan las propiedades que son extensivas que no serían molares. Por eso yo les decía que ustedes pueden ver la propiedad parcial molar a través del volumen como el aporte de los volúmenes molares parciales al volumen total es decir que el volumen total que yo voy a medir va a estar conformado por el volumen que ocupa un componente y otro dentro de la mezcla esos volúmenes son los parciales molares. De otra manera digamos como hemos dicho con otra propiedad sería si yo quiero medir la energía libre de Gibbs de una mezcla bueno puedo esa energía total de esa mezcla la voy a poder conformar con la energía que me aporta cada uno de los componentes de la mezcla la energía parcial molar de A y de B por su número de moles que serían estos de acá y así para cada propiedad y también puedo verificar las relaciones dadas por las definiciones de las funciones de estado lo mismo que G es igual a H menos TS o que H es igual a U más PB o A es igual a U menos TS lo pudo hacer también para cada uno de los componentes de la mezcla entonces por ejemplo para G del componente I G molar es H del componente I menos T por S del componente I y así para cada uno y cuando pongo así que es no pongo componentes a quien me refiero es la propiedad media de la mezcla digamos la propiedad molar media y estas son parciales porque es para cada uno de los componentes bueno entonces habíamos visto esto que cuando aumentaba el volumen por ejemplo molar del agua acá baja el de etanol y así a diferentes concentraciones uno aumenta y otro baja hay una interdependencia de las propiedades molares que esto se observa para cualquier solución ¿sí? ¿A qué se debe esta interdependencia? Vamos a ver vamos a demostrar matemáticamente que eso se da así si nosotros bueno sabemos que el volumen es función de TP y el número de moles y ya digamos lo mismo que vimos antes la variación de volumen la puedo escribir como el cambio en la temperatura el cambio de volumen en la presión y la sumatoria de los volúmenes morales parciales por DNI a T y P constantes teníamos que la sumatoria la variación del volumen va a depender de la variación digamos del volumen molar parcial por DNI de cada uno de los componentes también vimos que el volumen total lo puedo escribir como la sumatoria de los volúmenes morales parciales por el número de moles entonces si yo derivo esto haciendo la variación del volumen esto va a ser igual a la variación de una multiplicación y de una suma entonces la sumatoria quedaría ahí y la derivada de una multiplicación va a ser igual a la derivada del volumen del componente DI por el número de moles del componente del número de moles de I sin derivar más la derivada del número de moles por BI sin derivar que sería esto que tengo acá BI por DNI más NI por DBI entonces si yo comparo estas dos expresiones si la reemplazo me va a quedar esto es de B entonces de B se restan de B y me queda que NI por DBI es cero esta ecuación se llama la ecuación de Gibbs-Duggen para volúmenes molares parciales a T y P constante esto es lo que me muestra que cuando uno aumenta el otro tiene que disminuir para que se cumpla esta igualdad si por ejemplo tengo dos componentes A y B en este caso voy a etanol yo puedo escribir la ecuación de Gibbs-Duggen como el número de moles de A por diferencial de volumen de A más el número de moles de B por diferencial de volumen molar parcial de B y eso es igual a cero si despejo y por ejemplo saco despejo la variación del volumen molar parcial de B me queda que es menos un número que es una relación entre el número de moles de A y de B por diferencial de A del volumen molar parcial de A esto me dice que si aumenta el volumen de A si aumenta el volumen de A como es menos volumen de A tiene que disminuir el de B hay una relación si el de B aumenta como es menos el de A el de A baja entonces eso es lo que la ecuación de Gibbs-Duggen me demuestra esta interrelación entre los volúmenes molares parciales de una mezcla dice notar también que cuando la fracción molar del etanol les baja tengo bajo etanol la variación del volumen molar del etanol es más pronunciada porque el número del n de etanol está en el denominador acá al tener esto en el etanol esto es bajo digamos cuando tengo poco etanol este cociente es alto entonces cualquier variación del volumen de agua hace que sea mayor la variación del volumen de etanol y cuando es bajito el volumen de etanol esta variación es grande entonces es grande la variación del volumen de etanol esto sería ver estas pendientes fíjense que acá este es el volumen molar parcial del agua la celeste db del agua sería una pendiente de esta curva cuando tengo mucho etanol que sería en esta zona de acá el número de moles de etanol es grande cualquier variación que yo haga acá está pendiente cualquier variación que haga en A la variación de etanol ves que estamos planchadas sería la curva de etanol porque sería la derivada de la función etanol tengo como curva la pendiente es más baja más chica y cuando tengo menos etanol estas pendientes son más es más pronunciada es más grande esa variación del volumen de etanol que esto es lo que dice acá ¿se entendió? Sí pero o sea no entendí por qué si aumenta después como que se aplana la curva y acá acá está bajando uno y el otro está aumentando siempre si vos te fijás están como parejos digamos uno aumenta y el otro baja en todo el rango ves acá este aumentó y este bajó lo que pasa es que están balanceados por el número de moles eso lo dice esta ecuación está demostrado por esa ecuación este gráfico es experimental y esta ecuación como que demuestra ese comportamiento y lo que yo estoy diciendo acá es como cuando uno despeja como me queda el etanol cuando tengo mucho etanol esta cosa es bajita entonces cualquier variación de A por algo chiquito va a dar bajita la variación de B entonces cuando tengo mucho etanol cualquier variación que yo haga de A en esta zona que tengo mucho etanol o cuanto más tengo más etanol cuanto más etanol tenga más chica va a ser la variación de etanol del volumen parcial de molar de etanol con una variación de volumen de agua porque las pendientes se aplanan o al revés claro cuando tengo poquito etanol que estaría en esta zona de acá fíjate como cambia mucho la pendiente de la curva de etanol porque cualquier variación que yo haga de agua este cociente va a ser más grande entonces al multiplicarme va a dar más grande la variación de etanol lo mismo podés pensar al revés despejando diferencial de agua y del otro lado te va a quedar al revés pero lo mismo ¿alguna otra preguntita? bueno seguimos cualquier cosa me interrumpe bueno y lo mismo acá esto lo hicimos con el volumen molar parcial lo mismo vamos a pasar a cualquier otra propiedad entonces siguiendo siguiendo el mismo razonamiento pero aplicándolo sobre la energía libre molar parcial acá de vuelta tenemos la variación de g con t es función de tp y el número de moles o la variación de g a t y p constantes es la propiedad parcial de g por diferencial ni o mu i que es lo mismo en este caso y bueno también es válido como vimos antes con el volumen que el volumen el g total es la sumatoria de ni por los volúmenes la energía libre de g molar parcial de cada componente entonces de vuelta derivando esta expresión me queda que es gi por la derivada de ni más ni por la derivada de gi comparando con la con esta expresión que de g también es esto me queda que ni por la derivada de gi es cero o gi molar es potencial el potencial así que potencial químico me salía la palabra químico esta es la variación del potencial químico de i lo mismo entonces como en el caso de la energía libre de Gibbs como la propiedad parcial molar es el potencial químico también en la ecuación de Gibbs la puedo escribir en función del potencial químico entonces en ese caso tenemos que ni por la diferencial de potencial químico de cada componente es cero cuando estudia t y p constante si por ejemplo tenemos una solución de vuelta de dos componentes puedo escribir la sumatoria para la suma de cada uno de los componentes y despejo uno respecto del otro entonces fíjense acá también lo mismo en este caso que quiere decir que tenemos que una por ejemplo una solución homogénea digamos tengo una solución de dos fases que los potenciales químicos de los dos componentes están interrelacionados cuando aumenta uno el otro tiene que bajar entonces en general una solución homogénea la variación del potencial químico de algún componente va a influir sobre el potencial químico de los otros porque acá es por una ecuación de dos componentes pero si tuviera más esta sumatoria se me verían agregando cada uno de los componentes entonces bueno pero siempre va a ser igual a cero así que un cambio en algún potencial químico va a afectar el potencial químico de los otros si acá aumenta el potencial químico de A bueno tiene que bajar el de B para que me dé cero esta cuenta pero si yo tengo más componentes bueno se va a tener que balancear entre el resto de los potenciales químicos para que me dé cero por eso dice que la variación de potencial químico de algún componente va a influir sobre el potencial químico de los otros bueno ahora viene esto quieren que hagamos un intervalito a ver en qué parte estoy en la 15 quieren que hagamos un intervalo chicas hasta las a las 5 volvemos y vemos la última parte dale sí dale buenísimo sí sí hola hola bueno seguimos entonces bueno vamos a ver cómo se determina experimentalmente bueno un poco ya adelanté en lo que estaba explicando de cómo se determinan las propiedades parciales molares de manera experimental describimos los métodos sobre el volumen que es una propiedad extensiva más directa para medir experimentalmente no siempre trabajamos sobre el volumen porque bueno es algo más fácil de observar o de darse cuenta bueno entonces ya lo habíamos visto ¿no? esto que bueno vimos que la propiedad parcial moral volumen moral parcial era la derivada del volumen total respecto al número de moles del componente y ATP y el número de moles de resto constante si yo tuviera una mezcla de un componente A y B el volumen parcial molar de B va a ser igual a la derivada del volumen total de esa mezcla respecto al número de moles de B ATP y el número del resto constante ¿no? entonces como digamos yo tengo este gráfico donde tengo el volumen total de la mezcla en función del número de moles de B ¿cómo se arma este gráfico? ya algo dijimos antes yo tengo no tengo nada de B y tengo el otro componente o los otros componentes solos y esa mezcla o ese componente puro que tenga si fuera una mezcla binaria tendría este volumen y le voy agregando distintos digamos de a poco le agregando números de moles de B o B y voy midiendo le agrego determinada cantidad de moles de B y mido el volumen total de esa mezcla le agrego A cantidades de moles de B y el volumen total es este de acá en otro puntito y así voy graficando y voy teniendo los puntitos de la curva es decir de distintas soluciones con distintas cantidades de B agregadas entonces esto lo voy a hacer a temperatura y presión constante lo puedo hacer en un recipiente donde tenga la temperatura controlada en un baño a temperatura constante y a presión constante lo puedo hacer en una mesa de trabajo en laboratorio donde la presión es la presión atmosférica y es constante entonces cada punto que voy agregando voy midiendo el volumen total a medida que voy agregando el número de moles de B entonces dijimos que si yo hago tengo esa digamos hago uno todos esos puntos y tengo esta curva entonces en el punto cuando agregué a moles de B ese punto trazando la recta tangente o calculando la derivada si yo obtuviera la función del volumen total respecto del número de moles de B y evaluándolo esa expresión que me dé con el valor de este número de moles puedo sacar el volumen molar parcial de B en la mezcla que agregue esta cantidad de moles de B si agregue esta otra cantidad de moles de B la derivada o la pendiente lo mismo en ese punto me va a dar el volumen molar parcial de B es decir cuando está ocupando B en esa mezcla de A y B vamos a verlo con un ejemplo tengo distintas digamos se preparan soluciones agregando distintas masas de sulfato de magnesio a mil gramos de agua que son mil gramos son 55,5 moles de agua a una temperatura de 20 grados y una atmósfera de presión entonces si yo voy preparando soluciones que tengo tengo puedo ir digamos voy a ir cuantificando a medida que voy agregando sulfato de magnesio el volumen de esa solución que me va quedando cuando no tengo nada de sulfato de magnesio lo que tengo tiene este volumen este volumen la solución acuosa tiene este volumen a medida que voy agregando X cantidad de moles de magnesio voy midiendo digamos agrego no sé 0,02 y mido qué volumen me da en total esa solución y lo marco le agrego un poquito más lo marco le voy agregando y voy marcando el volumen en las distintas mezclas entienden que cada uno de estos puntitos son distintas mezclas con distinta composición de digamos teniendo toda la misma cantidad de agua y voy agregando cantidades de sulfato de magnesio ¿si se entiende? los puntitos de gráfico claro la curva negra sería la voy armando a cada mezcla que voy armando de agua con sulfato de magnesio bueno entonces supónganse que yo quiero averiguar le agregué 0,1 moles de sulfato de magnesio y quiero averiguar cuál es el volumen molar parcial del sulfato de magnesio de esa mezcla que tiene 55,5 moles de agua y 0,1 moles de magnesio ¿si? que sería esta mezcla que tengo acá si yo quisiera sacar el volumen total de esa mezcla ¿cómo lo sacaría? ¿o cuánto daría? si pueden llegar a ver ¿lo ves en el eje Y? sí perfecto el volumen total de esta mezcla va a ser este valor acá ¿no? más o menos por acá ¿si? este es el volumen total ¿qué va a ser igual a? el número de moles de agua por el volumen molar parcial del agua más el número de moles de sulfato de magnesio por el volumen molar parcial del sulfato de magnesio la pendiente ¿si? de en esa digamos la recta tangente en esa curva en ese punto digamos que es la derivada del volumen total respecto al número de moles de magnesio es la propiedad parcial molar es el volumen molar parcial del magnesio ¿si? es lo que venimos viendo entonces si yo no tuviera la ecuación de esta curvita y no pueda derivar la ecuación esa y evaluarlo en 0-1 una manera de hacerlo es tengo el gráfico experimental agarro la regla la tiro pongo la regla y trazo una recta tangente al punto que me interesa y me queda esta línea punteada de acá ¿si? lo que vamos a ver se llama regla de la tangente y calculo la tangente del ángulo que se forma entre esa entre esa tangente que tiré y la horizontal ¿se acuerdan? bueno acá dijimos que el volumen molar parcial del sulfato de magnesio es la derivada del volumen total respecto al número de moles de sulfato de magnesio es decir es la pendiente de esta recta tirada acá y también uno va a poder una vez que uno calcula el volumen molar parcial del sulfato de magnesio reemplazándolo acá sabiendo el volumen total que lo saco de los datos experimentales tengo el número de moles de magnesio que tengo y el número de moles de agua que tenía puedo despejar cuál es el volumen molar parcial del agua en esa mezcla y bueno y despejo pero bueno yo lo que quiero saber ahora es cómo averiguo el volumen molar parcial del sulfato de magnesio que eso es lo que me interesa y ustedes cómo calculaban la tangente de una digamos la tangente de este ángulo sería lo que hay que calcular cómo calcularían si yo delimito un triángulo rectángulo la tangente de este ángulo cómo lo calcularían se acuerdan como la hipotenusa eso no es opuesto es el lado opuesto al triángulo sobre adyacente al ángulo ¿se acuerdan la que uno decía Soca-Toa que era Toa era tangente opuesto sobre adyacente el cociente cuando vieron esto en análisis en algún momento ¿se acuerdan? Sí, sí pero no pero viene acá retirado pero está retirado de los pelos acá es como que ¿qué hace eso acá? eso es lo que le está llamando la atención es la tangente es la tangente de este ángulo eso lo pueden determinar y eso me va a dar el volumen molar parcial porque por definición es el volumen molar parcial es la derivada del volumen total respecto al número de moles ¿quién estoy graficando? el volumen y el número de moles de sulfato de magnesio eso me da esta curva la derivada en un punto es la recta tangente en ese punto bueno la recta tangente es la tangente puedo sacar la recta tangente sacar la pendiente de esa recta tangente es lo mismo que calcular la tangente de este ángulo ¿sí? la tangente de este ángulo es si yo me armo acá imaginariamente un triángulo es el lado opuesto al ángulo que sería de acá a acá ¿sí? y es el lado adyacente a ese ángulo que sería este el ángulo no el lado adyacente entonces agarro datos de la curva ¿sí? fíjense el lado opuesto es el valor este que tengo acá que es no sé bueno 101.7 ¿sí? digamos el lado opuesto va a ser este segmento va a ser el valor de este valor máximo de acá menos el valor de acá ¿sí? en el lado digamos estamos en las i ¿sí? entonces va a ser este valor el vertical va a corresponder a 107 y este valor más o menos es 109 uno arma ese triángulo de una manera conveniente porque yo lo podía haber cortado acá el triángulo entonces los valores van a ser diferentes más chiquitos el de arriba pero también me va a quedar más chiquito la parte de abajo ¿no? digamos no es que se va a cambiar pero bueno uno agarra ese segmento como para poder leer bien en el eje de las ordenadas cuál es el valor ¿sí? entonces es el valor mayor menos el valor menor eso me va a dar este segmento el valor mayor es 101,9 que sería esto que está acá más o menos y el valor menor es 101,7 esa es esa diferencia opuesto sobre adyacente adyacente ¿quién va a ser? ahora voy a mirar el eje X el eje X tiene los valores de moles ¿no? es 0,1 a 0,3 ¿sí? entonces va a ser 0,3 menos 0,1 me va a dar la longitud de ese segmento 0,3 menos 0,1 hago la cuenta y fíjense que esta distancia de arriba vertical la tengo en centímetros y esta distancia la tengo en moles de sulfato de magnesio entonces me va a quedar centímetro cúbico perdón centímetro cúbico centímetro cúbico por mol la cuenta entonces en esa mezcla donde tengo 55,5 moles de agua y 0,1 moles de sulfato de magnesio el volumen que está ocupando el sulfato de magnesio en esa mezcla es decir el volumen molar parcial del sulfato de magnesio es un centímetro cúbico por mol ¿sí? esto lo reemplazo en esta cuenta donde despeje el volumen molar parcial del agua y calculo el molar parcial del agua entonces eso lo reemplazo y va a ser el volumen ¿sí? porque esta cuenta salía de despejar acá este volumen es el volumen total que es este de acá que es 1001,7 menos el número de moles de sulfato de magnesio 0,1 si acá lo tenemos por el volumen molar parcial del sulfato de magnesio que había averiguado que es 1 dividido los números de moles de agua que es 55,5 y me da que el agua ocupa 18,04 centímetros cúbicos por mol en esa mezcla si ahora yo por ejemplo quiero ver a 0,2 cuál es el volumen molar parcial del sulfato de magnesio en una mezcla teniendo 0,2 de sulfato de magnesio y bueno voy a tener que irme a la curva acá en 0,2 y tirar acá una recta tangente y calcular la tangente en ese triángulo que se me va a formar acá arriba con datos que correspondan el volumen total a 0,2 va a ser igual que se yo a casi 1,9 un poquito menos por acá por ejemplo ¿entendieron? no me dejen sola por favor ¿entendieron? si no entendieron díganme me quedó una duda en la ecuación para despejar el volumen molar del agua acá sí esta viene de acá habíamos visto en las deducciones anteriores que yo puedo calcular el volumen total como el número de moles de un componente por el volumen molar parcial de un componente más el número de moles de otro por el volumen molar del otro componente parcial y despejé de acá ah perfecto sí esta B bueno me quedó más chiquita porque no me entraba es esta B esa B me confundía pero ya entendí es esta B total bueno también dice se pueden ajustar los datos del volumen versus el número de moles de B con un poliná claro yo también lo que puedo hacer es lo que les decía yo tengo estos datos experimentales que me dan esta curvita que tengo acá bueno la meto en un programa estadístico o en un programa que me modele y me saque cuál es la curva la recta que me representan esos puntos digamos la ecuación de esa curva entonces voy a tener B igual a no sé A por X o por bueno si por la fracción del número de moles de B más van a tener tienen un problema en la guía de este estilo donde tienen la expresión entonces derivan esa expresión como derivan una función y la derivan y después cuando la derivan respecto al número de moles de sulfato de magnesio y reemplazan en el valor en donde aparece el número de moles reemplazan 0,1 voy a tener ese valor igual que me dio acá pero bueno acá yo tengo los datos experimentales y yo con los datos experimentales no hace falta ni modelar puedo calcular los volúmenes molares parciales ¿sí? ¿esto lo entendieron? es como cuando derivaban una ecuación una función cualquiera en análisis bueno y fíjense acá ¿qué pasa? cuando yo lo fui agregando al agua el sulfato de magnesio vieron que baja el volumen total se va contrayendo el volumen total ¿sí? y eso es por las interacciones porque es una sal el sulfato de magnesio ¿sí? hay una fuerte interacción con el agua que llega digamos a un mínimo y después bueno ya empieza a aumentar porque empiezan a incrementarse los solutos en esas soluciones ya no hay tanta atracción como al inicio ¿no? sino empieza a haber este más bien al haber tanta carga como que empieza a empezar a tener peso las repulsiones entonces cuando el número de moles de magnesio tiende a cero ¿sí? sería en esta zona de acá ¿sí? este este volumen digamos cuando tiende a cero yo puedo sacar el volumen molar parcial de una solución muy 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 diluida de sulfato de magnesio trazando la recta tangente en la zona donde tengo muy poca concentración de magnesio ¿sí? de sulfato de magnesio que sería esta zona de acá esta pendiente lo que me daría es el volumen molar parcial del sulfato de magnesio a dilución infinita se llamaría y en este caso tiene valor negativo ¿por qué? porque empieza a bajar a medida que le agrego al agua el sulfato de magnesio ¿sí? y acá tenemos una tabla de valores experimentales de por ejemplo acá ¿no ven? el sulfato de magnesio me da el volumen a dilución infinita en agua es menos 7 hay otros que bueno no tienen negativo pero bueno depende pero quiero decir que puedo llegar a tener valores negativos por esto del hecho de las interacciones que puede haber con el soluto en donde se están disolviendo o el solvente donde se están disolviendo y el otro dato que está acá es el volumen puro del componente ¿sí? que en este caso sería cuando yo acá tengo desde cero ¿sí? y voy agregando más 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 concentración de sulfato de magnesio acá el gráfico se cortó acá pero yo podría haber agregado hasta tener todo el sulfato de magnesio entonces esa curva va a llegar a un punto donde va a cortar cuando tengo el número de moles de sulfato de magnesio o la fracción molar del sulfato de magnesio es 1 si tengo todo el sulfato de magnesio el volumen que estaría ocupando eso sería el volumen del magnesio puro que sería este valor de acá entonces los datos de acá abajo serían los volúmenes de esos componentes como si fueran puros y los volúmenes si estuvieran en una solución acuosa total muy muy diluidos es decir a dilución infinita que sería calculándolos a partir de esta pendiente así de acá bueno y acá tenemos diferentes comportamientos de los volúmenes molares parciales de una diferentes diluciones digamos sería el volumen molar parcial del agua en diferentes diluciones de 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 metanol ¿sí? entonces tenemos este en función de la presión tenemos las digamos una soluciones donde tenemos diferentes concentraciones de metanol o metanol puro que sería la fracción molar sería uno o bueno diferentes concentraciones digamos cero tendríamos esta curva de acá es decir sería agua pura ¿sí? fíjense 18 centímetros cúbicos por mol este sería el volumen molar del agua pura 25 grados ¿no? y después a medida que el agua pura por ejemplo sería esta curva representaría cuando la fracción molar de metanol es cero es solo el agua pura entonces a medida que aumenta la presión bajaría el volumen baja el volumen de agua pura pero después tenemos diferentes mezclas nos tenemos 0,3 de metanol en agua entonces bueno con la presión también va a bajar pero si ya aumento tiene diferente comportamiento con la presión ¿no? después este gráfico es a un bar es decir si yo me paro no sé en esta zona de acá a un bar y un bar en función de la temperatura como estas 25 grados estaría acá 25 grados y un bar estaría representando esta línea de acá ¿no? las diferentes soluciones ven la de 0 es a 18 cercana esta es bueno baja voy agregando metanol y baja el volumen molar parcial del agua a una determinada temperatura ¿sí? y esta me estaría dando el volumen de metanol puro porque es la fracción molar de metanol 1 ¿sí? entonces esta me estaría dando el valor del volumen de metanol puro con la temperatura y prácticamente el cambio con la temperatura no es tan importante ¿sí? prácticamente se mantienen constantes si cambian con la presión igual la definición de propiedad parcial molar es a T y P constante pero bueno lo que quiero ver es acá la dependencia del volumen con la temperatura que no es tan importante que es bastante constante por lo menos hasta en este rango de temperaturas y con la presión cambia un poco más bueno acá otra manera de verlo es el volumen molar parcial de agua en función de la fracción molar de etanol si no tengo agua si no tengo etanol por ejemplo es 18 a un bar tendría este comportamiento a medida que aumento la fracción molar de etanol el volumen molar parcial del agua baja y en general se da a otras presiones también pero bueno hay una dependencia de la presión hay otro método más exacto para calcular el volumen molar parcial en soluciones de dos componentes que es recurrir a estas funciones de mezclado que hemos visto la vez pasada habíamos visto que el delta b de mezclado es el volumen en la solución menos la sumatoria de los volúmenes puros entonces para una mezcla de dos componentes estamos viendo el número el delta b de mezclado va a ser igual el volumen de la solución es el número de moles de a por el volumen molar parcial de a más el número de moles de b por el volumen molar parcial de b menos el número de moles de a por el volumen de a puro más el número de moles de b por el volumen molar de b puro porque es bueno cuando los tengo puros antes de mezclar entonces como voy a reacomodar esta expresión y puedo escribir como el delta b de mezclado molar es decir divido a miembro a miembro por el número de moles totales este me va a quedar como el número de delta b de molar na sobre el número de moles totales es la fracción molar de a lo mismo que nb entonces bueno acá si saco factor común na o bueno la fracción molar de a me quedaría por un lado que la fracción molar de a por el volumen de a en la mezcla menos el volumen de a puro y me va a quedar otro término que va a tener la fracción molar de b por el volumen de b en la mezcla menos el volumen de b puro entonces como que puedo ver como que desglose dentro de la variación del volumen de mezclado es decir la variación que se produce cuando hago el mezclado es una parte que depende a cómo cambia el volumen de a puro cuando lo mezclo a otra parte cómo cambia el volumen de b puro cuando lo mezclo en la solución entonces supónganse que yo tuve un gráfico donde en vez de registrar voy armando a y b voy haciendo mezclas de a y b y en vez de registrar el volumen total que se va haciendo cuando voy mezclando uno y otro voy registrando la diferencia de volumen es decir si yo partí con un componente puro acá xb puro y tengo un determinado volumen le voy agregando b a una solución a un componente puro a si yo tengo solamente ese componente puro no le agrego b la diferencia de volumen es cero porque voy a tener un determinado volumen ahora le agrego b a esta mezcla y se va a producir eso crece así la diferencia entre el volumen este final y el volumen que tenía inicial es ese de b de mezclado esa diferencia y voy registrando punto a punto imagínense que tiene una probeta que van agregando y saben que partieron de 50 mililitros y van agregando un volumen y bueno esa diferencia que va creciendo la probeta en este caso va creciendo la voy registrando voy agregando b hasta que todo en realidad hago otra solución donde todo es b si todo es b ese de b de mezclado es cero porque no le cambio nada le agrego b a b y tengo esta curva experimental de diferencias de volúmenes de mezclado armando las diferentes soluciones entonces si yo trazo por ejemplo me interesa en este punto de esta mezcla que tiene esta fracción molar de b quiero saber esta mezcla que volumen molar parcial tiene de b y de a entonces de vuelta lo mismo que la regla tangente que hice antes trazo la recta tangente acá pero en este caso no tengo que hacer ninguna cuenta de la tangente y de nada sino que en este caso me voy a los a los ejes ¿sí? y donde corta esa recta en los ejes voy a tener estos delta b que tengo acá en la expresión entonces para esta mezcla trazo la recta tangente y voy acá en este lado donde no tengo nada de b esto es como tener todo de a desde la base hasta ese valor este valor va a ser la diferencia entre el volumen de a en la mezcla menos el volumen de a puro así que directamente yo tengo datos en este gráfico voy acá y digo a ver ¿cuánto es esto? 1500 bueno listo esta diferencia es 1500 sabiendo el volumen de a puro que eso lo puedo sacar de tablas a la temperatura que tengo en la mezcla y en la presión despejo el valor de a en la mezcla y lo mismo para el otro lado como tengo todo b representaría la diferencia esta b menos b puro es el volumen de b puro ¿sí? el volumen de b en la mezcla menos el volumen de b puro es un valor ahí este valor que lo leo del gráfico es igual a esto sabiendo el volumen de b puro que lo puedo sacar de tablas puedo sacar el volumen de b en la mezcla ¿sí? por eso es más sencillo que el otro porque directamente teniendo pero tengo que tener delta b de mezclado acá tenía el anterior tengo el volumen total ¿sí? si tengo el volumen total tengo que hacer esto que yo les decía de la regla de la tangente porque es la derivada respecto del volumen total si tengo graficado los delta b delta h delta s lo que sea en función de la fracción molar de un componente trazando la recta tangente voy a poder sacar estas diferencias acá en los extremos ¿no? en los ejes donde corta esto es para delta s de mezclado para delta u de mezclado para cualquier función que movimos si acá está siempre con el volumen para que se haga más fácil de ver o por lo menos bueno entonces a una composición de interés se raza la recta tangente y se obtienen las diferencias entre el volumen parcial molar de cada componente y su volumen molar cuando está puro entonces si yo sé los volúmenes de los componentes puros calculo los volúmenes de los componentes en la mezcla por ejemplo dice en la figura se representa la variación del volumen por mezclado al preparar soluciones de etanol agua de distinta composición a 20 grados de una atmósfera dice el volumen molar de los componentes puros en estas condiciones es 18.05 para agua y 58.4 para etanol es decir ese es el volumen de los componentes puros entonces yo hago la delta escribo el delta B de mezclado yo este puedo escribirlo la expresión que dedujimos acá delta B de mezclado molar que es lo que me están dando acá esta gráfica me la dan de dato esta gráfica negrita es el delta B de mezclado de distintas mezclas en función del agregado de etanol de la fracción molar de etanol entonces ¿qué va a ser el delta B de mezclado? es la fracción molar del agua por el volumen parcial molar del agua en la mezcla menos el volumen de agua pura más la fracción molar de etanol por el volumen del etanol en la mezcla menos el volumen de etanol puro bueno uno puede acá expresar todo sacar la fracción molar del agua y poner 1 menos el X de etanol porque tengo el dato de etanol entonces ¿qué voy a hacer? si yo quiero averiguar por ejemplo a 0,5 a esta mezcla de 0,5 ¿cuál va a ser el volumen molar parcial de el agua y el etanol en esa mezcla que tengo partes iguales de etanol y agua entonces voy acá al punto y trazo la recta tangente de ese punto entonces voy a donde corta en este lado que corta acá ¿qué tengo? etanol puro porque es X1 entonces voy a tener esta diferencia acá del etanol ese valor va a ser la diferencia de etanol va a ser el volumen de etanol en la mezcla menos el volumen de etanol puro ¿y qué valor me da? y bueno voy a mirar acá y esto me da alrededor de menos 0,8 ¿sí? y lo pongo acá ¿qué me da menos 0,8 centímetros cúbicos por mol porque bueno son las unidades del no están puestas acá pero son las unidades del delta B de mezcla molar y el otro extremo que acá es menos 1,4 va a ser igual a el volumen del agua en la mezcla menos el volumen del agua pura el volumen del agua pura me lo daban de dato acá y el volumen de etanol puro también me lo daban de dato acá entonces vamos acá el volumen del agua menos el volumen de agua pura dijimos que era menos 1,4 aproximadamente centímetros cúbicos por mol reemplazando el volumen de agua pura por el dato que me dieron en el enunciado puedo sacar que el volumen parcial molar del agua en la mezcla es 16,7 centímetros cúbicos por mol lo mismo para el etanol si me daba menos 0,8 con el valor del etanol puro que lo tengo de dato puedo sacar el volumen de etanol en la mezcla entonces es más sencillo que la otra determinación piensen que acá este gráfico se lo dan de dato porque es el gráfico experimental que midieron y tienen ese dato entonces directamente tengo que hacer este problema agarro la regla la pongo sobre el gráfico la mido marco miro cuánto es el valor y ya está es todo así con la regla en el papel ¿sí? ¿alguna pregunta? lo que tienen que hacer bien es que sea bien tangente porque si esto lo inclino un poquito así y no lo hago bien tangente me va a dar cualquier cosa porque se me van a mover las partes donde corta el eje bueno lo mismo para las otras propiedades si tengo delta H de mezclado el delta H de mezclado lo puedo escribir como la fracción de A por la diferencia del H de mezclado propiedad parcial molar y el H puro y así el delta G es lo mismo en el caso que el delta G lo puedo escribir como los potenciales químicos ¿no? entonces por ejemplo acá tenemos un gráfico de ven esto que dice ahí que es HI menos H puro es esto es esto para cada uno de los componentes ponen I ¿por qué? porque está graficado es una mezcla de sulfúrico y agua uno es para el agua y otro es para el sulfúrico como que son las dos funciones me están dando esto ¿sí? me están dando el HA menos HA puro para el agua y me están dando el HB y el HB puro para el sulfúrico entonces directamente acá ¿cómo calculo? si yo por ejemplo quiero calcular para esta cruce que tengo acá es decir no sé 0,4 ponele más o menos que sea para una mezcla que tenga 0,4 de fracción molar de sulfúrico en agua y esa mezcla acá ¿cómo averiguo H de cada uno? o no pongamos esa mezcla porque está medio como justo ahí coinciden las diferencias pero acá 0,2 para una fracción molar de 0,2 ¿cómo calcularían de este gráfico si yo tuviera de datos los valores de H de los componentes puros ¿sí? ¿cómo calculo la entalpía molar parcial de agua y de sulfúrico para una mezcla que tengo 0,2 de fracción molar de sulfúrico ¿y no bajás desde 0 hasta el punto donde está donde toca cada línea vendría a ser entonces estaría dos valores distintos uno para cada una no, no desde el 0 del eje Y yo tengo esta mezcla acá yo quiero saber para esta mezcla acá para este valor acá a esa mezcla que tiene 0,2 de sulfúrico claro me movería por el 0,2 vertical pero desde el 0 o sea desde arriba hasta el punto donde llegas a la línea del agua por ejemplo y ese es un valor y el otro valor estaría hasta que llegas al del ácido sulfúrico ahí ahí por ejemplo acá tendrían uno y acá tendrían otro bien entonces este valor lo leen acá acá leen uno que va a ser no sé menos 0,5 qué sé yo más o menos ¿no? porque acá estaría menos 10 ¿no? más o menos menos 0,5 menos 5 perdón y este más o menos menos 40 ¿sí? ¿sí? claro estoy diciendo menos 40 y eso que sería igual a la diferencia ¿no? por ejemplo acá menos 40 sería el del sulfúrico entonces voy a tener H del sulfúrico menos H del sulfúrico puro eso me va a dar menos 40 si yo tengo el H del sulfúrico puro despejo y saco el H del sulfúrico en la mezcla y en el caso del agua lo mismo esto me va a dar menos 5 va a ser H del agua menos H del agua pura despejo y saco el H del agua en la mezcla puede pasar que le digan relativas que sean qué quiere decir que sea relativo que sea relativo al componente puro porque si yo no tengo el dato del componente puro es lo que dice acá entalpías molares parciales relativas las dejo relativas pongo directamente bueno la entalpía molar parcial del agua de esta mezcla del agua relativa al agua pura es directamente este valor menos 5 punto y menos 5 kilojoule por mol y la del agua la del sulfúrico relativo al sulfúrico puro porque no tuviera el dato del sulfúrico directamente es esta resta esa resta me da menos 40 ¿sí? ¿me siguieron? los valores relativos entonces serían directamente el delta de mezclado cuando algo es relativo la palabra relativa es relación a algo ¿sí? cuando vos te hablan cuando cualquier cosa que ustedes se enfrente que diga es den el valor relativo de tal cosa y vos decís seguro les va a pasar que cuando llegan a la deducción van a ver que no pueden despejar algo y le va a quedar algo lo que quieren averiguar relacionado con otra cosa bueno eso es relativo por ejemplo acá es el valor de HI relativo al H puro eso es lo que está mostrando acá porque está relativo a eso ahora si me dicen el HI puro yo tendría que tener el valor de perdón si me quieren tengo que averiguar el HI en la mezcla en la propiedad parcial molar necesito sí o sí saber cuál es el puro ¿sí? pero si no es relativo está relacionado con algo ¿sí? con una concentración X del puro que no sabes tampoco ¿o sí? no para esta mezcla por ejemplo de 0,2 la propiedad parcial molar del sulfúrico relativa en la mezcla ¿no? que sería el HI del sulfúrico en la mezcla relativa al sulfúrico puro esa diferencia es menos 40 punto si yo no sé cuál es el puro listo informo que es menos 40 porque están pidiendo la propiedad parcial molar relativa ¿sí? está relacionado a eso ¿sí? igual la propiedad que te preguntaba o sea cuando está en puro es cuando la fracción molar de ese está en uno digamos sí cero te va a dar claro claro si yo si está puro fíjense que las dos salen bueno acá tendría que ir a cero pero fíjense cuando tengo agua pura el H del agua es pura menos H del agua pura me da cero y cuando tengo sulfúrico puro bueno tendría que darme cero ahí eso no llega pero bueno tendría que extrapolar el gráfico y seguro que va a llegar a cero perdón acá ahí estoy dije al revés el agua pura sí acá el sulfúrico puro como esto es uno estaría acá el cero el sulfúrico porque sería el puro menos el puro la diferencia eso era que me preguntaron bueno sí bien hay algunos problemas en la guía que hablan es algo de relativo cuando a veces cuando les queda vieron no sé tienen que averiguar una no sé no saben el número de moles totales de una mezcla y tienen que averiguar el G molar o no sé o alguna cosa que les queda dividiendo un número de moles de uno de los componentes y no lo saben había un problema no sé si ya lo hicieron no me acuerdo en qué parte de la guía está que sí o sí tienen que expresar no sé es H dividido el número de moles de uno de los componentes y bueno y es eso pero no lo sé entonces es H relativa al número de moles de los componentes después bueno si uno sabe el número de moles de los componentes agarra y lo pone y calcula H pero cuando es algo así relativo siempre está algo es lo que querés agregar relacionado con algo en este caso bueno con la en los componentes puros y fíjense que me está diciendo fíjense que son negativas todas entonces me está diciendo que la entalpía de estas mezclas digamos la entalpía del componente puro disminuye cuando se mezcla ¿sí? porque si no no me darían negativas ¿sí? la entalpía del componente puro si yo tengo la entalpía en la mezcla le resto del componente puro y me da negativo quiere decir que la del componente en la mezcla es menor que la del componente puro ¿sí? ¿entendieron? sí sí bueno vamos a borrar bien y este se me fue acá acá está bueno y lo mismo sería si uno mira con el potencial ¿no? sería el delta G pero mirando acá estas funciones de potencial entonces fíjense acá que tenemos acetona y cloroformo ¿sí? diluciones de acetona y cloroformo en función de la fracción molar de acetona entonces cuando la fracción molar de acetona es 1 esta diferencia entre el potencial químico de la acetona en solución menos la acetona pura es 0 acá y lo mismo al revés ¿no? cuando el cloroformo es 1 estaría acá es 0 la curva la diferencia entre los potenciales químicos porque bueno serían los dos puros y fíjense que bueno de vuelta ¿no? acá tienen esta forma porque lo que habíamos visto del potencial químico ¿no? cuando la fracción molar tiende a 0 el logaritmo ¿te acuerdan? que el potencial químico tiene RT logaritmo bueno una expresión con el logaritmo se hace más negativa entonces el potencial químico tiende a disminuir y va para el infinito digamos acá se hace más chico bueno eso digamos justifica la forma de esa curva bueno y después vamos a ver dos definiciones que son las entalpías esto es lo último que vemos de disoluciones integrales y diferencial la entalpía de disolución integral y diferencial vamos a considerar una solución con dos componentes un solvente A y un soluto B entonces bueno sabemos esto ¿no? que el delta H de mezclado es el número de moles de A por la diferencia de delta H de A y de B entonces vamos a llamar entalpía integral de disolución por mol de soluto B en el solvente A como el delta H de mezclado dividido el número de moles del soluto ¿sí? es el delta H de mezclado respecto al número ves acá acá es el delta H de mezclado relativo sería al número de moles de B ¿sí? y le vamos a llamar así ¿no? delta H integral de disolución por moles de soluto de B si la fracción molar de B tiende a cero ¿sí? es decir cuando está muy diluido B y vamos a hablar de una entalpía integral de disolución a dilución infinita bueno es una propiedad intensiva que va a depender de la temperatura de la presión y la fracción molar de B ¿sí? fíjense que porque es molar ¿no? es intensiva porque bueno está dividida por el número de moles de B indica la cantidad de calor que va a absorber o ceder ¿no? dependiendo del signo el sistema cuando a temperatura y presión constante yo agrego un mol del soluto B puro ¿sí? por eso es cantidad de energía por mol de B ¿sí? entonces por cada un mol de B que yo agregue esa va a ser la cantidad de energía que va a liberar o va a tomar el sistema el calor este bueno y cuando dijimos ¿no? cuando XB tiende a cero se denomina calor oriental pi integral de disolución infinita por mol de A de vena y es la cantidad de calor que va a absorber o ceder el sistema cuando agrego un mol de soluto en una cantidad infinita de solvente es decir tengo agrego un para que eso sea muy diluido tengo que tener mucho solvente mucho A y pongo un mol de soluto B en mucho A bueno y acá tendríamos esto es un gráfico ¿sí? de como sería el delta H de la entalpía integral de disolución ¿sí? de sulfúrico en agua ven que es estos valores bueno a medida que yo agrego sulfúrico digamos tengo este comportamiento digamos sería el delta H positivo ¿no? va aumentando el delta H a medida que agrego el soluto bueno entonces cuando la fracción molar de B tiende a 1 ¿sí? este valor fíjense que tiende a 0 porque bueno si cuando tengo el componente puro digamos obviamente no hay mezclado ¿no? entonces el delta H de mezclado es 0 bueno y ahora tenemos el otro concepto también considerando una solución con dos componentes la entelfía diferencial de disolución del soluto B en A es el cambio de entalpía involucrado cuando agrego un mol de B a un volumen infinito de una solución cuya fracción molar para B es XB la fracción molar de B no cambia por este agregado porque al ser infinito el volumen de la solución la modificación de la concentración es despreciable entonces esto es equivalente a agregar un diferencial de moles de B sobre una solución que tenga una variación infinitesimal de la entalpía de la mezcla entonces bueno en realidad lo que estamos diciendo acá esta entalpía diferencial de disolución es este cociente esta resta que tenemos acá es la entalpía de B menos la entalpía de B puro también estamos hablando de lo mismo lo que mostramos antes es la entalpía relativa de B relativa al componente puro y en este caso es una propiedad intensiva si es molar que va a depender de la temperatura de la presión y la composición de la disolución y bueno también de vuelta dilución infinita hablamos que hablamos de la entalpía diferencial infinita y en ese caso coinciden y bueno acá tenemos valores de entalpía de disolución a dilución infinita de solutos en agua que sería esta cuenta sería la entalpía de B en la solución a dilución infinita es decir tengo mucho solvente y poquito B menos la entalpía de B puro entendemos bueno que esa dentalpía es positiva en el caso de que sean reacciones endotérmicas esa diferencia o reacciones exotérmicas sería negativo bueno esto fue un problema es un problema de parcial y está en la guía me parece sí dice bueno cuando se preparan soluciones acuosas de ácido sulfúrico se miden las entalpías integrales de disolución que se muestran en la tabla son estas serían estas las diferencias perdón acá estas integrales del delta H mezclado sobre el número de moles calcule las entalpías diferenciales de disolución es decir las entalpías parciales morales relativas de agua y de sulfúrico para una solución de sulfúrico de composición 0-4 entonces esto es el delta H de mezcla fíjense tengo el delta H de mezcla dividido el número de moles de sulfúrico y tengo digamos estos datos están graficados ahí tengo la fracción molar de sulfúrico y tengo los valores de delta H entonces se grafica y tengo este gráfico entonces yo sé que por definición habíamos visto que el delta H integral la entalpía integral era el delta H de mezclado sobre el número de moles de B entonces despejo el delta H de mezclado y digamos me queda el delta H integral por el número de moles de B y divido ambos lados por el número de moles total entonces me va a quedar el delta H de mezclado molar igual a esto a la fracción molar de B porque es el número de moles de B sobre el número de moles totales por delta H integral entonces acá lo que hice fue relacionar el delta H de mezclado con el delta H integral que son los valores que me está dando en el gráfico ¿sí? entonces entonces tenemos los valores de delta H de mezclado y los valores de H integral que tengo ahí si ustedes se fijan digamos en la tabla esta dice delta H integral es este valor ¿sí? y me están dando la fracción de B ¿sí? que es este la multiplicación me da el delta H de mezclado entonces este gráfico sería este delta H de mezclado que corresponde a por ejemplo para cuando esto es 0,6667 que estaríamos por acá este punto de acá va a ser igual a menos 15,55 por 0,666 y eso va a ser el valor que pongo acá este punto este punto va a ser 0,5 ¿sí? acá por 27,8 y es el valor que tengo ahí ¿sí? y así cada punto digamos es esta es esta multiplicación que me va a dar el delta H de mezclado y lo gráfico en función de la fracción molar de B que sería el sulfúrico entonces para una fracción de para una solución de 0,4 ¿sí? de vuelta yo trazo el en 0,4 la recta tangente y voy acá como es un delta H de mezcla directamente leo lo que corta acá y lo que corta en el otro eje ¿acá quién corta? si yo tengo nada de sulfúrico y agua todo agua esto va a ser la diferencia del agua ¿no? H menos H puro para el agua es lo mismo que hicimos antes con el delta B de mezclado en el volumen ¿se acuerdan? y este valor de acá es cuando tengo todo sulfúrico entonces este valor va a ser igual a H del sulfúrico menos H del sulfúrico puro ¿sí? ven que son los valores relativos ¿sí? las entalpías morales parciales relativas va a ser la entalpía morales parcial del agua relativa al componente a la entalpía morales parcial del agua pura que no la tengo de dato es menos 13,2 ¿sí? que es este valor que tengo acá y la diferencia del perdón el menos 13,2 es el que está acá y la diferencia con el sulfúrico es este es menos 16,2 que es este valor eso es lo que pedía el problema digamos no había que hacer tanto gráfico directamente daba este gráfico pero tanto digamos esa cuentita acá que era más complicado pero era directamente plantear el delta HD mezclado y dentro del delta HD mezclado sacar los valores que cortan lo que había confundido en este problema me acuerdo por eso les hice hincapié en lo que era relativo porque decían ¿cómo relativo? claro porque no no tener valores de los HA puro y del digamos del HB puro y del A puro no podía yo hacer la cuenta entonces no había manera de quedarse acá entonces era relativo al componente puro bueno una pregunta ¿sí? no entendí para qué me sirven los valores del delta H ah ahí está integral el de arriba integral sí en realidad y también o sea en el gráfico tampoco los veo esos valores con este con este mira a vos olvídate el gráfico mirá nada más el enunciado con la tabla a vos te dan esta tabla donde tenés los integrales y XB entonces ¿quién es el integral? el integral es delta H de mezclado sobre el número de moles de B paso digamos a despejar delta H de mezclado porque a mí me interesa tener si yo tuviera graficado el delta H de mezclado tiro la recta y ya saco los valores que necesito ¿sí? entonces despejo del valor integral que me dan de dato el delta H de mezclado y me queda que el delta H de mezclado molar es igual a XB por el integral entonces con estos datos fíjate por ejemplo el primero si yo hago este delta H integral por XB tengo digamos esta cuenta tengo un delta H de mezclado para cuando XB es 0,66 entonces voy a un gráfico y digo cuando XB es 0,66 por acá bueno esa multiplicación de menos 15 con 55 y de 0,6667 me da el delta H de mezclado que es el valor de acá ¿sí? con esa tabla multiplicando entre sí construyo el gráfico pero ah, o sea los valores del delta H integral B esos no no están en ningún eje no me sirven para construir el gráfico ¿sí? esta multiplicación me da el delta H de mezclado cuando es 0,66 esta multiplicación me da el delta H de mezclado cuando es 0,5 y así cuando es 0,4 ¿no? y cuando es así y con eso voy graficando el graficito de ahí que una vez que yo tengo el delta H de mezclado graficado ya tiro la recta tangente y me olvido de los otros datos bueno y bueno como resumen este ahora sí se los dejo bien al curso son I2 tenemos en el caso de soluciones no ideales tenemos las las funciones termodinámicas de exceso ¿sí? ya terminó entonces hasta ahora vimos cómo calculábamos las propiedades termodinámicas de sistemas con comportamiento ideal ¿no? en el caso eran mezclas de gases o mezclas de gases ideales se daban estas condiciones ¿no? cuando la presión era baja la densidad tiende a 0 y cuando no hay interacciones entre la molécula de la misma especie ni de especies diferentes cuando hablábamos de soluciones líquidas o soluciones sólidas ideales los componentes tienen que ser muy similares y la interacción entre moléculas de distinta especie es similar a las moléculas de una misma especie en el caso de soluciones también teníamos soluciones líquidas sólidas idealmente diluidas que era otro caso de comportamiento ideal que vimos el solvente que está en mayor proporción tiene las interacciones entre sus moléculas que no difieren de las que están puras porque la presencia del soluto no molesta y los solutos están en una situación muy diferente de cuando están puros pero el límite es cuando solamente ven están como viendo solamente a moléculas de solvente que las rodeaban entonces bueno ahora vamos a ver digamos las propiedades termodinámicas cuando los sistemas se apartan de la idealidad y aparecen lo que vamos a llamar funciones exceso que serían las funciones que expresan el desvío de la idealidad por ejemplo la energía libre de Gibbs exceso de una mezcla de líquidos se va a definir como la diferencia entre el valor de la energía de Gibbs real de la mezcla menos el valor de la energía de Gibbs de esa mezcla si se comportara como ideal entonces si yo tengo un gráfico de G ideal digamos en función de la fracción molar de uno de los componentes y es esta curva de acá abajo y el componente real digamos el comportamiento real me daría la curva de acá arriba la diferencia para una determinada fracción por ejemplo esta diferencia entre esto y esto es el exceso eso es lo que me hace del desvío de la idealidad entonces si yo a cada punto por ejemplo a 0,2 mido esta diferencia a 0,3 mido esta diferencia a 0,4 y voy registrando estas diferencias voy a obtener esa G de exceso para cada una de las fracciones molares de B entonces para cuando es 0 no tengo diferencia porque tengo dos componentes puros o lo mismo cuando es 1 que tengo el otro componente puro pero a medida que voy agregando por ejemplo acá en 0,2 me da acá no sé 0,55 entonces ¿qué quiere decir? que 0,2 esta diferencia entre este valor y este valor esta diferencia es 0,55 en 0,4 me da no sé 0,75 0,4 quiere decir que esta diferencia ven que el gráfico como que se ensancha este gráfico acá en el medio como da un máximo de diferencia hasta que después se reduce entonces tendríamos este gráfico así en este ejemplo bueno y lo mismo para las otras funciones si G de exceso es G en la mezcla real menos G si fuera hubiera sido ideal H de exceso es la diferencia entre la entalpía de la mezcla ideal menos perdón la entalpía en la mezcla real menos la de ideal y así con las demás funciones y lo mismo si G es H menos TS en exceso también va a ser lo mismo el exceso lo puedo manejar igual que en la función termodinámica G entonces uno reemplaza acá también puedo este el G de exceso lo puedo escribir también si acá haciendo unos reemplazos ustedes mírenlo pero el exceso también va a ser si yo hubiera el delta G de mezclado de una solución real menos el delta G de mezclado si esa mezcla hubiera sido ideal esa mezclado hubiera sido ideal la diferencia entre las dos formas de haber sido el mezclado digamos si se hubiera comportado como ideal y la situación real me da ese exceso ¿sí? entonces la misma se va a recumplir para las otras funciones si el S de exceso es delta S de mezclado menos el delta S de mezclado ideal lo mismo bueno ¿qué pasa con el H de exceso? el delta H de mezclado ideal es cero porque lo habíamos visto en la otra clase entonces acá directamente el exceso va a ser el delta H de mezclado el H de exceso y lo mismo que el volumen el delta B de mezclado ideal era cero porque no había una situación una situación una solución es ideal no había interacciones y no cambiaba el volumen de mezclado entonces directamente el exceso del volumen el exceso va a ser directamente el delta B de mezclado entonces bueno y cuanto más grande sea digamos el valor absoluto es decir estas funciones de exceso tienen valores negativos pueden llegar a tener cuanto más grande sea el módulo de esas funciones mayor va a ser la desviación por ejemplo acá tenemos un gráfico donde tenemos delta G de mezcla real y delta G de mezcla si hubiera sido ideal entonces la diferencia para un determinado concentración entre este punto y este me va a dar el G de exceso de ese mezclado como es el desvío de la idealidad de mezclar esa mezcla real respecto a si hubiera sido ideal el mezclado bueno listo ¿alguna pregunta? por ahora no ¿no? ¿no?